Osorio Chong declara alerta de género para 14 municipios michoacanos. Termina la huelga de puertas abiertas en la Universidad Michoacana. Busca el Ayuntamiento de Morelia que Capula sea el noveno pueblo mágico de Michoacán. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, visitó Michoacán este lunes para declarar la alerta de género. En su discurso insistió que el objetivo hoy es garantizar la seguridad de las mujeres y terminar con todo tipo de violencia del que son víctimas. Los municipios declarados en alerta de género son Uruapan, Pátzcuaro, La Piedad, Apatzingán, Ciudad Hidalgo, Lázaro Cárdenas, Morelia, Zamora, Marabatío, Zitacuaro, Los Reyes, Tacámbaro, Huétamo y Zaguayo. Ese es el propósito de la alerta de género. No solo apuntar los problemas, sino actuar juntos como hoy estamos para resolvernos de raíz, yendo a las causas con políticas que respondan al contexto y a las necesidades de cada lugar. A partir de una estrecha coordinación entre autoridades y la participación activa de la sociedad. Insistió que todas las acciones en la materia van para todos los municipios de la entidad. Sin embargo, donde mayormente se concentran mujeres es en los 14 municipios hoy declarados en alerta. Pero que quede claro que no será solo en ellos. Que ningún municipio puede decir que está ajeno al problema. Por eso, todos tienen que enfrentar las acciones que hoy y accionar lo que hoy se ha comprometido el gobierno del Estado. Ahí, ahí donde los retos parecen superados, hay que prevenir. Ahí donde los desafíos son menores, hay que reforzar y consolidar. Solo así podemos lograr en todo Michoacán una sociedad de derechos sin violencia, más influyente y solidaria. No basta, dijo, con demostrar voluntad, tomarse fotos y solo asistir a eventos, sino trabajar y garantizar con recursos y hechos que esta alerta pasará del papel a la práctica para dar los resultados esperados. Ante esto, exigió no politizar el tema y sumar esfuerzos en defensa de las michoacanas. Pidió a las mujeres seguir alzando la voz y denunciar cualquier atentado contra sus derechos, ya que dijo no se puede tolerar un caso más de violencia contra las féminas. Ahí donde ocurra un episodio de violencia contra la mujer, ahí debe haber una respuesta inmediata del gobierno y de sociedad. La sociedad visibilizando y condenando el hecho, y el gobierno castigando el delito y ofreciendo respaldo a la víctima. El anuncio de la alerta de violencia de género en por lo menos 14 municipios michoacanos es el inicio de un trabajo a fondo para resolver a raíz este terrible problema que lastima y ofende a la sociedad michoacana, señaló el gobernador del estado, Silvano Aureoles. A través de una transmisión de Periscope en su cuenta de Twitter, el mandatario michoacano, acompañado por Miguel Ángel Osorio Chong, insistió que hoy deben ser atendidas todas las causas que generan violencia contra las mujeres. Yo quiero reiterar una vez más mi compromiso de ir a fondo en la atención y erradicación del problema y agradecer el apoyo del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, de manera particular el apoyo y acompañamiento del señor secretario de Gobernación, licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, su compromiso, dedicación para que en todo el país acabemos con este problema, pero que de manera particular en Michoacán, por encima de cualquier circunstancia o razón, atendamos las raíces que generan la violencia contra las niñas y contra las mujeres. Los hombres, como bien dijo el señor secretario, debemos de sumarnos y ser parte de la causa de las mujeres. Entre todas y todos, habremos de resolver de fondo un problema que lastima a nuestra sociedad. Y hoy en Michoacán iniciamos el secretario con todo el compromiso y la determinación. Invitó a los hombres a sumarse a la lucha contra la violencia de género, y es que dijo nunca habrá justificación para cometer este tipo de actos. La declaratoria se hace luego de que se han registrado en la entidad al menos 30 homicidios contra mujeres, de los cuales, según el procurador de justicia José Martín Godoy Castro, solo tres son feminicidios. La seguridad de una entidad se construye con la creación de políticas públicas que permitan garantizar mejores condiciones en la materia, y así se logra impulsar a Michoacán en diferentes sectores, señaló el diputado local Eduardo García Chavira. En la inauguración del primer foro internacional sobre la seguridad en Michoacán, donde estuvieron como invitados expertos en temas de seguridad provenientes de países de América Latina, el legislador insistió que campañas como Somos Michoacán son estrategias que permiten mostrar la cara amable de la entidad. Sin embargo, insistió que ni el gobernador ni el buqui pueden solos en la lucha contra el crimen. En este sentido, destacó que la creación del mando mixto permitirá combatir delitos federales y del foro común, que son los que más afectan a la sociedad. No hablo nunca de excluir, sino de incluir. Esto debemos consultar. Hemos invitado a estos expertos para nutrirnos de sus experiencias, para que nos relaten lo que han vivido a través de su participación en el diseño e implementación de políticas públicas, para que nos supieran que recomienden rutas, porque la crisis que genera la violencia en las sociedades no es nueva y se ha vivido en muchos momentos. Por su parte, Jesús Sierra, secretario ejecutivo del nuevo sistema de justicia penal, insistió que estrategias en seguridad pública y procuración de justicia son necesarias para lograr el desarrollo del Estado. Dijo que no se puede exigir que los empresarios inviertan en Michoacán si no se les brindan la seguridad que se requiere. Nunca habrá suficiente policía, pero la que haya tiene que ser eficiente y la tenemos que reconocer y le tenemos que dar el valor que tiene y le tenemos que decir que es un sector público que tiene trascendencia en la sociedad porque lo tenemos que empoderar, lo tenemos que hacer distinto al delincuente y lo tenemos que dar el valor que tiene. Con 1.634 votos a favor y luego de 34 días de huelga, el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana quitó las banderas rojinegras. En entrevista, luego de la Asamblea del Sindicato, el líder Eduardo Tena Flores mencionó que concluye el proceso en condiciones triunfantes, por lo que a la tarde de este lunes los empleados universitarios regresarán a sus lugares de trabajo a concluir el actual ciclo escolar. Nos levantamos con un incremento salarial importante, nos levantamos con los salarios caídos, que consiste en el incremento, nos consiste, perdón, es que me distrajeron una disculpa, consiste en todos nuestros salarios, consiste en toda nuestra ayuda sindical, consiste en nuestra despensa en especie y consiste en un estímulo de puntualidad y un bono de 800 pesos por única vez como pago de un segundo estímulo de puntualidad. Esto quiero agradecerlo públicamente a la reunión que sostuvimos con nuestro secretario de Gobierno. Asimismo, informó que cerca de 100 miembros del sindicato podrían ser expulsados en próximos días, ya que dentro del movimiento huelguístico se presentaron a laborar en una clara muestra de desacato al sindicato. La secretaria general de la D1289, sección sindical del CENTE, que agrupa al menos seis escuelas de educación básica en Morelia, renunció hoy a su cargo, luego de considerar que el CENTE y su delegado especial en Michoacán, Joel Hernández Peña, no le han cumplido al magisterio y este ha actuado sin el menor interés para con los agremiados al sindicato de Michoacán. Miriam Yunwen González Martínez consideró que el desplegado que aparece hoy en un medio de comunicación impreso, donde el delegado especial exige al gobierno el pago de los emolumentos de los docentes, llega tarde y refleja el nulo interés del delegado especial por el magisterio michoacano. Al mismo tiempo, demandó la realización de un congreso para que Michoacán cuente con una verdadera representación. Exigimos al Comité Nacional un congreso, un congreso de unidad en el cual se participe el magisterio michoacano y estemos totalmente representados. No puede ser que personas externas lleven más de un año en la representación de un seccional y lo peor, con muy malos resultados. La hoy exsecretaria general de la D1289 señaló que el gobierno y la Secretaría de Educación están actuando pésimamente y hasta con dolo, pues aún y cuando los profesores han cumplido con los trámites para cobrar de manera electrónica, es hora que no se ha pagado lo que pone en riesgo la economía de al menos 65.000 maestros en la entidad. Luego de que fueran puestos en libertad Juan José Ortega Madrigal y el secretario técnico Adelacente para seguir así su proceso penal y el gobernador asegurara que esto se debe a un exceso de garantías, Jesús Sierra Arias, secretario ejecutivo del nuevo sistema de justicia penal en Michoacán, aseguró que esta nueva modalidad no mira a quién es el culpable, sino la falta que se ha cometido. Ante esto, insistió que la decisión de la libertad fue tomada por un juez, por lo que debe respetarse el derecho otorgado. Desde mi particular perspectiva, nada tiene que ver una cosa con la otra. El tema de los presuntos delincuentes me parece que es un tema que no es aceptable dentro del nuevo sistema de justicia penal, porque hay un proceso que está desarrollándose. en el caso concreto de una suspensión condicional del proceso, hay un reconocimiento de la culpabilidad, de tal suerte que lo único que se hace es establecer a la luz de lo que la norma permite, y esto es muy importante, lo que el código permite, es poner a consideración del juez quien es finalmente quien sanciona o no un convenio, él tiene la autoridad exclusiva de acuerdo con la constitución, el único que puede decir si procede o no un convenio es él. El ayuntamiento de Morelia que encabeza el alcalde Alfonso Martínez Alcázar presentó este lunes el proyecto Plan Maestro para el Desarrollo Turístico de Capula y que esta tenencia de la capital del estado pudiera decretarse en un futuro como el noveno pueblo mágico de Michoacán. Durante la presentación y a la cual acudieron las secretarias de Turismo tanto estatal como municipal Liliana López Buenrostro y Telmaquique Arrieta el municipio explicó que son varias las fases que hay que cumplir para inscribir a Capula como uno de los pueblos aspirantes a obtener el título de pueblo mágico sin embargo el primero de ellos ya ha sido concluido se trata dijo de la agenda de competitividad y donde destaca el lograr que esta tenencia recobre su imagen el impulso a la actividad regional y a la par un detonante para impulsar el turismo al mismo tiempo informó que para ello ya se han destinado un total de 39 millones de pesos provenientes de los tres órdenes de gobierno y será de octubre de 2016 a marzo de 2017 cuando se deberán presentar de manera terminada otras dos fases del plan maestro y lograr que Capula se convierta en pueblo mágico no tengo duda de que lo vamos a lograr pero implica un gran esfuerzo no es sencillo pero los beneficios que habrán en Capula en desarrollo económico y el poder preservar su cultura y sus tradiciones verdaderamente van a redituar a este esfuerzo que se está haciendo en esta primera fase se arreglarán 184 fachadas dos plazas se retirarán cables de energía eléctrica se homologará la pintura de las casas y se rehabilitarán sus portales a la par la calzada de acceso y se construirá un circuito para darle orden a la actividad turística y comercial entre otros Música 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 Gracias por ver el video.